Hola, buenas tardes. Con ustedes, Kepa Ríos a la guitarra. Miguel Ostra Ramenaza al canto poético. Cristina Valtamín, el ángel de guitarra. Y nos presentan el espectáculo Poesía Flamenco, Ahora Andarán Diciendo. Hay que decir que es la segunda vez que nos visitan con este espectáculo aquí al Centro Cultural Pablo Luis Picasso. Hace alrededor de un año y medio estuvieron aquí. La acogida por parte del público de Torremolinos fue excelente. Y ello ha motivado que regresen con el espectáculo para mostrar también la madurez, la evolución del mismo. Para que ustedes puedan gozar de esa transformación y de ese crecimiento. Y de alguna manera veamos cómo con el trabajo se produce también lo que va a ser ese segundo espectáculo que nos tienen preparado para próximas visitas. Les dejo con Poesía Flamenco para que lo gusten. Muchas gracias. Soy el canto. Soy el canto. Le dije sonriente. No tengo nada que perder. Soy mi canto. Así que usted y yo podríamos mirarnos y saltar de la pierna, volar más allá. Ya sé que no es honesto amarla por tanto, que no es sincero ni bueno creerla para mí. El infinito fuego debe ser apagado, el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto. Aunque en verdad, aunque en verdad nadie lo quiera, vivir, vivir podríamos mirarnos. Yo sería el cantador y usted mi canto.